Sí, lo voy a decir y te voy a preguntar en este informe de riesgo de nuestro gestor ambiental de Torfavio Espino Hurtado para hoy viernes 17 de septiembre de 2021. Estamos desde el antiguo bosque de Tancelar en el Arroyo, temperatura 24 grados centígrados con tendencia al alza, algo de viento a estas horas del mediodía. Energía normal, acuditos normal, acatelado normal, el cable operando normalmente, las quebradas en su cauce natural, el río Cañonejo también en su cauce natural. Bastante viento a estas horas del mediodía, pero con un fuerte calor que tiende a crecer. Y también es un sol picante, un sol que nos invita a la lluvia. Estamos desde el antiguo bosque de Tancelar en el Arroyo en este informe de riesgo de nuestro gestor ambiental Héctor Fabio Espino Hurtado. Este sí lo voy a decir y te voy a preguntar, estamos desde, reiteramos, desde el antiguo bosque de Tancelar en el Arroyo con esta fuerte temperatura, este sol que comienza a despejar la ciudad de Santiago de Cali, pero también nos refrescan los vientos alíseos del Pacífico, a pesar del fuerte calor, tenemos realmente viento. No hace nada. Porque usted las va a sacar, ¿no las va a sacar en YouTube? Sí, yo las saco, pero... Porque su celular es mejor que el mío. Sí. ¿Cómo así? Toda una vida. Por eso es que yo digo, ay no, acá lo sé. Sí, lo es Siri TV para un tanto entero en el informe de riesgo de nuestro gestor ambiental Héctor Fabio Espino Hurtado. Bueno, en caso de que llueva, en caso de que presente alguna situación de riesgo en la comuna, con mucho gusto haremos un informe especial para todos ustedes. Con este fuerte calor, pero también con este hermoso y saludable viento, estamos haciendo este informe de riesgo. Nuestro gestor ambiental Héctor Fabio Espino Hurtado, en este momento está en un operativo allá en el Agroleta Silvio Visible, la Secretaría de Gobierno, el DATMA, limpiando y sacando los vendedores ambulantes de lo que le llamamos como MACOR. Siguen ellos en eso. Aquí está la piscina del Polideportivo La Estrella, que está totalmente abandonada. Nada que reinician los trabajos de la recuperación de esta piscina. Sí lo es Siri TV para un tanto entero en el informe de riesgo de nuestro gestor ambiental Héctor Fabio Espino Hurtado, que nos dice que no hay ninguna novedad en el territorio, que todo está normal en cuanto a la parte física. En caso de que llueva y se presente algún gestor de riesgo, con mucho gusto haremos un informe especial para todos ustedes.